Achan caliente los bombos, picando la selva tuya. 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 Pobre Juan, sombra del monte, rumbo animal del perfejo. Para vivir como vive, mejor cumplirme viejo. 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 Cuando el color de la tierra regrese con la moncunas. Achan caliente los bombos, picando la selva tuya. Achan caliente los bombos, picando la selva tuya. Achan caliente los bombos, picando la selva tuya. Achan caliente los bombos, picando la selva tuya.